¡Suscríbete! Bueno, antes de continuar con el video Quiero decirles a todos que si alguien sabe hacer mapas O me quieren recomendar algún mapa por atravesar el canal Me lo pueden dejar aquí abajo en la descripción O me puedes mandar el enlace por Twitter Que también lo tienen en la descripción Y aprovecho para invitarlos a que me sigan por Twitter Porque es chido que me sigan por Twitter Y pues bueno Tienen mi canal de Isimán aquí abajo en la descripción Y pues estamos en el mapa de... ¿Sabe qué de los botones? Ya, el mapa puede ser de Lucky Vlogs Sea de cualquier cosa compañeros No, yo hablo de este Wow, pero o sea El mapa que si nos van a enviar a alguno, men Que sea de lo que sea, ¿sabes? Ah, claro Es que no sabes hablar, men Y tú solo confundes a la gente Mira, por aquí tenemos las reglas, men A ver, ¿qué dice? ¿Jugar en Pacífico? Dice ¿Activar los bloques de comando? ¿Lo activaste? Sí, sí, sí Están activados, men Ok, y luego dice Si tienes trucos, apágalos Para... Porque... Bueno, aquí dice que no uses trucos Yo creo que ponte en modo aventura también Para no romper las cosas Y dice Mapa construido por Haiyugioh Uff, sin nombre Y esto, men A ver Léenos aquí un poquito tu traducción Dice Información del mapa Es muy simple No es una historia aburrida No es un roleplay No sé que sea roleplay Creo que es Un mapa de rol No es una tontería cualquiera Tú necesitas Ah, lo único que necesitas Es buscar un botón Un botón que está escondido En las... En las... En las salas Y no hay pistas Buena suerte Uy, men No hay pistas Vamos a pillar un poquito, eh Mendicho Bueno, comencemos Estamos aquí en el mapa Bueno, en el mapa este Tenemos que buscar un botón, compañero Y pues hay que encontrarnos Por todos lados Ojo, men Míralo por aquí A ver Que verdad Ojo Ahí estamos Perfecto Y pues bueno De esto se trata Este mapa Es un mapa Mira, ya lo encontré Este, o sea, ya lo encontré Soy el mejor del mundo Me llaman Dragon Homes Y si, men Ostras, tranquilo, men A ver Ostras, ya lo encontré, men Míralo aquí, men A ver, yo quiero explicar algo Y con qué mapa vamos ya Este mapa se es Y pues bueno Este, que era Ah, si este mapa Como pudieron darse cuenta Nomás trata de buscar botones Y por eso Si tienes, si conoces algún otro mapa Eh, quieran que sepan Que es divertido Pues lo pueden Me lo pueden comentar Y pasarme el enlace por Twitter También comentarles Que ya habíamos grabado Otro mapa muy, muy chulo Pero casualmente Se me movió Eh, la grabación Del audio De Camilo Y no se escuchaba Entonces decidimos Hacer otro mapa diferente Pues porque ya sabíamos Qué teníamos que hacer En el anterior Aunque estaba muy bueno La verdad Ya, ya, ya Estaba muy bien, compañero O sea, tenía su propio Testurpack ahí de sonidos De hecho, lo tengo puesto, eh Oye, oye Estamos aquí dando vueltas Pero ningún botón, eh A ver, supongo Que habrá que darle Alguna de estas cosas Toda la vuelta Quizás, miren A ver Ojo Uf, espérate Que no me deja darle a esto Oye, pues esto Está más complicado, eh Ya, miren Como que Y si quitamos las antorchas Ah, no podemos Ven El pantafón Aquí compañeros Vean La parqueleada Que cometí Y vamos a ver Si ustedes también Encuentran el botón Ojo, que hay que hacer aquí, miren No tengo ni idea ¿Lo vieron? ¿No? Pues bueno Aquí está Esto va a ser complicado Pues en teoría Está, está escondido El botón Ah Ostras What? Creo que le dio un marco Que tenía un botón Y una piedra A la vez Bueno, perfecto Estamos en el mapa Siguiente A este le vamos a llamar Atlantis Porque, ostras, miren Lo encontré Ay Lo encontré Seguí el mejor del monstruo Ostras, miren ¿Qué dices? Dale, miren Ojo Stage 8 A ver Vamos a ver por aquí Compañero Que por aquí Me huele a que puede estar Ya lo encontré, miren Ostras, ¿Dónde está, men? Ven aquí, miren Ojo, es que Este mapa como que Es muy sencillo De verdad Ya, ya, ya What the fuck Ostras, es que Se complica Ojo, míralo aquí What? ¿Qué? ¿Ya lo encontraste? Sí, míralo aquí Ostras Bueno, entonces Espero que les Que les esté gustando El video Este es un mapa Bastante random Y pues Lo encontramos Y dijimos Bueno, vamos a hacer este Se ve divertido Pero creí que iba a ser Un poco más complicado Pero Está siendo bastante Amigable Ahorita como que Si nos está haciendo Un poquito el lío, men ¿Por qué no lo encontré? Ah, míralo Ya lo encontré, men Es que de verdad ¿Dónde estás, men? Míralo aquí A ver Ojo, tranquilo Mira, ahí está el botón ¿Pero dónde? Mami, vete hacia atrás Y si, mira ¿Hacia atrás? Sí, mira Desde aquí Ostras, es que yo no tengo Full Gamma, men Entonces no veo Ah Ya, ya, ya Eh, pero pícalo tú Porque no lo veo No sé dónde estoy Ahí estamos Perfecto Entonces, en teoría Nos quedan como seis Seis stages Y no sé por qué Me huele a que puede estar Por aquí No, pues no, compañero Ahí Habremos que hacer la del Tarzán Y subir Ojo Oye, esto está muy oscuro A ver Compañero Camilo Un clásico Y bueno, compañeros Ahí vieron un corte Un clásico Lo del Sky Ah, es que no tengo Que llamar, men Ahí estamos Perfecto ¿Qué dice aquí? Está stage 12 Ya nos quedan poquitos Mira, laboratorio Ostras Este como que me huele Que va a estar más entretenido A ver Ojo Mira ¿Qué coño es esto? Madre mía Abrir la puerta ¿No será aquí el mejor Del mundo, compañero? A ver ¿Y si bajo esa? ¿O esa? Ojo ¿Night Pichon? ¿Night Pichon? What the fuck? O sea, si esto no podemos pulsar A ver, compas No sé para qué nos habrán dado Night Vision Sinceramente A ver, eso no lo podemos romper, men Así que No sé qué hacer Pero es que Seguro que habrá que hacer algún puzzle Desde aquí Desde ahí Ojo, tranquilo, men Pero es que No sé para qué nos ¿What? ¿Cámbilo? ¡Ey! Me quedé estancado ¡Abrame, idiota! ¡Ey! Tranquilo, men Ya te abrí A ver, yo Yo no sé por qué Nos están dando Visión nocturna Por aquí Pero Igual Debajo de las losas Hay algún botón Mágico Pero Pero, men Ah, mira, men ¿Qué, men? Ven aquí Mira este cofre ¡Ostras! Uf Ahí estamos Ah, mira Encontramos el Breaker Smasher Ah, y rompe esto Porque entonces Ahí estaría el botón ¡Madre mía, compañero! Somos aquí Dragon Hulls Y Siman Creo que se va a estar También complicado A ver, men Checa ahí en el carbón Porque te digo que no veo nada yo A ver Espérate que no puedo avanzar Con el carrito, men Pues es un clásico No, men Por aquí no hay nada Uy Me he cargado el carro, men Espero que A ver Y si te pego en la cabeza Igual te hago un botón En la cara Que no, men A ver, a ver Tranquilo, tranquilo Necesitamos encontrar Un botón, men Y si encontró ¡Ay! Miralo, aquí está, men Tú eres un monstruo ¡Ostras! Estamos en la pista De los colorines Somos Es la pista del arcoiris Camilo se ha quedado Estancado Un clásico A ver, men Como que no te sigue Y esto debe de estar Entonces aquí Por aquí Por aquí Madre mía Es como un laberinto Compañero Y mira Me huele Este tío Dragon Hulls Me dice que por aquí Puede haber La victoria Ojo, men Que aquí Me quedé en un bucle Compañero Ya Como si es donde Estaba la vuelta A ver Por aquí O por aquí Rápido, rápido Velocidad, turbo Madre mía Lo encontré Es que ya lo sabía Ostras Está más oscuro Que quién sabe Qué cosa A ver Déjenme ver Si le puedo subir Al brillo Eh, no Está en todo Miradlo aquí Ojo Ojo Ostras Y acabamos Gracias por jugar Oye Rompimos el record Compañero La página Decía que Mínimo Se tardaba La gente Diez minutos Y nosotros Llevamos 8.40 Y con todo Y con todo Y con todo Y con todo Eres medio Tuto Hijo Puta Chupame Y con introducción Incluida O algo así Eso quería decir Pero con otras palabras Para que sonara Como si fuera Más inteligente La verdad es que La inteligencia Se mataron En el cerebro Y pues bueno Compañero Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor Regálame tu like Coméntame Que otro mapa Te gustaría ver En el canal Tienen el canal Dicen Aquí abajo En la descripción Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Compártelo con todos Tus compañeros Y nos vemos Hasta la próxima Compañeros Adiós Adiós Adiós